La Junta de Protección Social lucha por innovar la atención médica del país. A través de la Junta hemos podido darle tecnología de punta a los diagnósticos de salud pública. Este año se aprobó la suma de 433.327.000 colones para tres proyectos solicitados por inciensa para la compra de equipo médico. Hago una invitación general a la población para que compre los productos de la Junta en beneficio de la salud pública. Junta de Protección Social. Para hacer el bien. Junta de Protección Social.